... ...hoy vamos a hacer una jornada, se trata de poner en marcha el programa Aprender, Emprender con la Cámara de Comercio de Linares, un programa en el que vamos a tratar de fomentar la innovación y vamos a tratar de fomentar que aquellas personas que quieren emprender o que quieren innovar en su búsqueda activa de empleo tengan las herramientas y las últimas metodologías para poder innovar. Es un programa dirigido de manera específica, aunque no exclusiva, al colectivo de jóvenes por la dificultad que tienen en este momento a la hora de encontrar empleo y a la hora de desarrollar sus ideas de negocio. Van a ser en su mayoría jóvenes que estén en el programa de garantía juvenil, aunque ya os digo que no de manera exclusiva, con lo cual si hay personas que tienen una idea de negocio, que quieren innovar en su búsqueda activa de empleo, que creen que pueden encontrar nuevas herramientas, nosotros se las vamos a ofrecer. Un programa muy completo en el que no solo va a haber esta jornada con la que hoy se presenta el programa, sino que además va a haber tutorías personalizadas para aquellos 20 participantes que va a haber en el programa, van a realizar cursos de formación intensiva de 35 horas y va a haber 5 jornadas específicas sobre metodologías específicas de innovación, en las que se van a tratar de manera profunda temas como el marketing digital, imprescindible hoy día, temas como el design and thinking o como las metodologías de proyecto LEAN, de manera que van a encontrar otras herramientas para innovar en su día a día y para innovar en su proyecto de vida. Y la idea, lo que hay que tener es motivación, lo que hay es que querer participar en el programa, porque el programa lo que va a fomentar va a ser esa motivación y ese despertar a la innovación, a la innovación en un sentido amplio. No solo esa innovación fantástica que se produce en una startup, se va a innovar también en tu día a día, de manera que se va a convertir la innovación y el pensamiento innovador en algo cotidiano. Y eso va a fomentar ideas de negocio, va a fomentar que gente que tiene ahí esa idea larvada de yo querría montar esto pero no sé cómo, pero no sé si así, eso es lo que vamos a fomentar. Que eso germine y que a través de unas prácticas en startups vean que efectivamente eso es posible.